Estamos organizando una peña folclórica que va a ser el día 3 de mayo en el Club Mariano Moreno, 21 y 30 horas, donde va a haber servicio de cantina. Tenemos las entradas anticipadas a 30 pesos y ese día a 50 pesos. Bueno, va a ser un show importante, va a estar el señor Raúl Palma, los sapunados del llano, las peñas estampas nativas e Interegrarte. Bien, toda gente que va a colaborar seguramente. Que van a colaborar con el trabajo que venimos haciendo, que es para nuestras compañeras, como ya saben, que son las que se encuentran atravesando algún problema de salud. Seguramente. Todas estas movidas que ustedes hacen es para recaudar fondos, para este fondo en común que tienen. Exactamente, para poder ayudar a nuestras compañeras que, bueno, están con necesidad en estos momentos. Bueno, como siempre seguimos haciendo de diferentes eventos, en este caso esta peña, bueno, que esperamos la convocación de mucha gente y que nos ayuden a poder ayudar a nuestros compañeros. Como siempre, cuando se ponen a trabajar la gente les responde, ¿no? ¿Cómo pueden hacerse para adquirirse las anticipadas? Las anticipadas están en los folletos que van a encontrar, teléfonos, cualquiera de que nos conozca tenemos, vamos a tener entrada, en la ventanilla del hospital también. Y también quería recordar de que Marcelo Siri va a cantar también y que las mesas van a ser gratis. Ah, bien, bien. Cuestión de que la gente vaya temprano y que se pueda ubicar donde más les guste. Seguramente, igual es amplio lugar. Sí, amplio, porque es Mariano Moreno. Sí, es hermoso. Gracias. 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 Gracias.